¡Suscríbete al canal! 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 Cuando empiezas a ver un poco las características de este pueblo, empiezas a decir, bien, le puedo sacar cierta ganancia a este asunto. Vamos a mejorar esto y este. Y prácticamente te acostumbras a esta cultura. A mí me parece genial, esta cultura es genial. Bien, ¿cómo estamos aquí? ¿Ustedes por qué se detuvieron? Vamos, a cazar, a cazar, a cazar. Necesito madera, necesito avanzar rápido en madera también. ¿Cómo estamos? Ahí va. ¿Qué están haciendo ustedes? Ya los encontré. Bueno, prácticamente, otra cosa que me ha permitido mucho este pueblo es conseguir los tesoros. O sea, casi prácticamente los puedo conseguir todos. Usamente siempre gano recolección de tesoros. Eso es genialísimo. No, a ver, aquí ustedes vamos a tirarle un poco. Ah, maldición. La madera. Aquí, tomamos un poco de madera, vale la pena. Y, ah, hacemos un poco más. Lo otro que ellos tienen, para los que les encanta amurrayarse y defenderse, debo decirles que no tenemos. En este lugar, aquí, para aumentar la velocidad, no tenemos aquí la construcción de ningún tipo de murallas. Prácticamente estamos indefensos. Por eso, en gran parte, este pueblo, indígena, este pueblo, tiene una fuerza increíble para que los edificios le den puntos de resistencia para cuando obtenemos un ataque del enemigo. La otra cosa que tienen que hacer, cuando estás jugando así, contra las inteligencias artificiales, es ponerte las pilas para sacar el primer ejército. Un primer ejército, para que éste pueda irle a desbaratar el trasero a tu enemigo. Yo sí gasto realmente, al principio, fuertemente un ejército para los desbaratar, que me estén jodiendo al juez. Entonces, prácticamente, las otras cosas que tiene este pueblo, que también lo tiene, con el primero que juega, que no son los mayas, ni los vistas, es que vos podés hacer ciertas, ciertas mejoras, que te... ¿Mejoras? No. Son como rituales. Hablamos de un mejor así, son rituales que te permiten obtener algún beneficio. Por ejemplo, mira, la flecha de guerra compoco un soldado lobo por cada 3 minutos de juego hasta 30 minutos. Lo malo es que cuesta 1500, pero si, por ejemplo, ya llevas 30 minutos de juego, imagínate cuántos cabrones me van a salir, son un super ejército que van a salir ahí, pero ya 30 minutos jugados, eso significa que tienes todo ganado, no necesitas de la estrategia de esos tipos. A mí me encanta jugar con estos, con los arqueros. Soy un eterno enamorado de los arqueros de estos tipos. Aquí vamos a mandarnos a traer un poco de caballería, para recorrer los talleres y todo aquí, y aquí vamos a mandar a traer un aldeano más. Podemos sacar más madera, mucho más rápido, y el oro. La madera sería importante sacarla. Lo que voy a hacer con este maje es ver si puedo construir aquí para los apaches. Eso sería interesante, los apaches pueden sacar algo interesante. Entonces, a mí me encanta jugar realmente con los arqueros. Es increíble. No sé, no sé por qué. Pero, me encanta realmente, me encanta jugar con estos. Ahí va mi arquería. Vamos a sacarme más de estos tipos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Necesitamos más madera. Vamos a ocupar madera. Y vamos a sacar cinco. Y vamos a ver si podemos sacar después. Usualmente también lo que resulta mucho más... ¿Cómo te puedo decir? Mucho más rápido cuando uno... Se pone las pilas y construye dos barrafones. Porque el hueso puede sacar mucho más rápido. Solo, pero aquí ya creo que voy a tener un ejercicio de aparillas es baratares de cero. Y voy a... Esta parte me encanta. Puedes aumentar también que el jefe guerrero aumente en puntos. Puedes sacar también generadores, como se llaman sanadores. Estos terrestres aumentan la vida de tus soldados. Y aquí puedes realizar también una danza que permite que tus guerreros aumenten en capacidad de daño. Esto es suficiente. Y aquí los voy a mandar ahí para atar esto. Para descachimbar eso. Mientras hacemos eso, podemos aumentar aquí la danza también. Y puedo escoger alguna otra casa. Esto, como ahí puede, puedo aumentar nuestra vaina. Lastimosamente aquí no tenemos actualmente nada de... ¿Qué demonios? ¡Mate a las armas! ¡Mate a las armas! ¡Mate a las armas! Eh... Aquí vamos a darnos una... ¿Sabes? ¡Mate a las armas! ¡Mate a las armas! ¡Mate a las armas! ¡Mate a las armas! ¡Me encanta cómo batallan! ¡Eso es! ¡Matenlos! ¡Matenlos! ¡Destruíganlos! ¡Pácticamente! Yo no llegué tan fácil a esa... A esa... A esa... A esa velocidad. Oh, mira. Ya llegó. A diferencia de los... eh... A ver si existed,名 integrated. A diferencia de, de de los antepunturas... en los generos puedes enviar a tu ganado para que ellos puedan alimentarse y ponerse gordos vamos a regresarlo para acá y vamos a explicar un poco más a hondo el juego solo para que vea alguna parte ya como pueden ver aquí ya las las el ganado mira hijos de puta no y aquí ya puedes mejorar también la reconexión de los alimentos puedes mejorar también el engorde y puedes sacar ovejas aquí esto también tienes la habilidad de generar tu cabería como el punto de resistencia prácticamente vale la pena vale la pena realmente jugar un poco con un par de cosas aquí vamos a quedar rápidamente aquí en la parte de los apaches y vamos a ser dueños de todo este asunto voy a mandar a esta aquí a la heranja y ahora puedo prácticamente dedicarme un poco a lo que es mi economía ya prácticamente pero vamos a checar rápidamente como que más cosas tienen estos estos tipos no para que podemos puedan ver aquí vamos a checar esta cosa aquí a la parte no importa cuando lo vayamos a poner en este caso la idea es avanzar aquí es bueno hasta me puedo aumentar la velocidad de la de la creación no hay ahorita me dicen que puedo dar un 40% dependiendo de la cantidad obviamente de de algunos que yo tenga mira la velocidad con ese super rápido vamos vamos a quitarlo para ponerlo aquí ya lo que todo yo casi no le veo cambio vale y ahí va va mucho más rápido sí vamos a mandarlo aquí entonces puedes obtener aquí los clientes con hacha los clientes arqueros puedes tener los clientes con rifle y por último el humor muy herodeador tachunque no vamos a llegar hasta ese punto pero que aquí por ejemplo cuando yo mando a poner ahí voy a mandar a caer aquí estos tan aquí para que vemos la diferencia que es lo que hace el tú y el tú y el chunch ese y aquí no tenemos nada de comercio interesante solamente bien poco quedará otro tupi por aquí mira aquí ellos están normales yo mando a ponerlos allá obviamente vamos a ver algún pequeño cambio ahí está lo voy a dejar un poco para que él pierda y prácticamente él tiene vamos a ver a este tipo cuánto tiene 15 de ataque cuerpo a cuerpo aunque aumente un poco mira punto de resistencia 90 más 9 puntos ojo y ya el aquí no tiene más 9 puntos o sea tiene 9 puntos extra para poder quedar para resistir daño qué pasa si le ponemos uno más acá vamos a ver ya que estamos aquí en la covadera y ellos no tienen este pueblo del papa no tiene un canal de torres entonces hay que usar los barracones igual que con los rusos no los rusos no tienen torres entonces hay que usar los barracones vamos a ver en qué se aumentó para que podamos ver si no tiene 18 y ahí aumenta lentamente tus todos los guerreros que se van a ir quedando aquí van a tener un poco más de resistencia prácticamente no tienes en ningún momento un muro que te pueda apoyar pero tienes ese pequeño punto extra no es lo mismo porque estás totalmente abierto al enemigo o sea el enemigo puede entrar por donde quiera voy a avanzar a la otra edad el intensivisote más 12% mil alimentos esto no está mal los mil alimentos avanza rapidísimo 800 unidades de madera tampoco es malo puedes construir otra cosa vamos a avanzar con esto vamos a avanzar aquí y tú vas a avanzar aquí entonces tenemos los barracones prácticamente te sirven a vos como un como torres no males torres que más podemos hablar de estos tipos vamos a ver qué más podemos construir con ellos permíteme aquí sí prácticamente eso lastimosamente no les puedo presentar el muelle pero el muelle es prácticamente lo mismo que con los demás así que vamos a mandarlos a desbaratar ya vamos a sacar más modos y vamos a ir a desbaratar esos madres vayan a matarlos y hagan lo que ustedes quieran no una de las formas también que uno puede ganarse el juego es obteniendo todos los puestos comerciales y simplemente le das y tiene dos minutos hey papá bote mira que hijo de la vamos a dejar que ellos te leen aquí y jueguen un poco básicamente así es como yo avanzo prácticamente aquí puedes aprovechar que no necesitas madera al principio obviamente yo puedo un par de tipos a sacar la madera porque la madera es súper importante incluso para crear barracones para crear diferentes tipos de edificios para mí la para mí la hoguera es muy importante al igual que el mercado porque te permite muchas mejoras mira proporciona dos mil puntos de experiencia o sea prácticamente puedes avanzar increíblemente me voy a mandar a traer a este tipo bien puedo mandar a traer estos últimos para acá para amener el nivel de ataque y ya avanzamos a la segunda edad a mi madera puedo sacarle un par de alianos todavía esta es prácticamente básicamente el esperame podemos mejorarlo mucho más rápido así por eso tenemos dos ahorita prácticamente esto es jugar con los kumpapa esto es prácticamente jugar con los kumpapa realmente no a la puta a la puta allá viene mi hijo todo guerrero vamos aquí no ya puedo quedar también aquí por ejemplo un segundo centro urbano solo necesito un poco más de madera y con eso puedes aumentar todavía la creación de de alianos ya no solamente tienes un lugar para quedar alianos aquí vamos a mejorar un par vamos a echarnos aquí ya no puedo alzarme con la victoria ¿puedo capitular? le vamos a decir que sí una de las cosas es cuando yo entro aquí en la en mi cuestión de la de mis envíos prácticamente pueden ver yo siempre juego bastante con enviar bastantes alianos y tener un par de guerreros en la primera fila lastimosamente no tengo los barcos aquí como no aquí tengo tres y cuatro no los puedo enviar porque obviamente estoy sin agua ¿a dónde los voy a enviar? pero tengo al menos para enviar siete barcos y esos siete barcos pueden pescar prácticamente con esto yo puedo tener para darme un un apoyo en el caso que lo necesite podemos checar rápidamente también ahorita el resumen de la partida no, no está nada mal, le gané un nivel podemos ver la recogida de recursos refiere a toda madre los tesoros ellos consideraron dos y yo conseguí cuatro el recurso es gratis yo casi no me envío recursos gratis la economía, los militares vamos a ver la experiencia aquí está la línea iconológica lo iré en cuatro minutos bueno, sí prácticamente cuatro minutos lo iré prácticamente en cuatro minutos avanzar a la edad número dos súper genial un súper apoyo ¿no? y ellos avanzaron hasta la edad hasta el momento ocho treinta y ocho tenía suficiente tiempo no, ya lo el resto que jugué fue balazo vamos a darle salir y con esto nos volamos la partida con los hook pa pa después les estaré traiendo otro pequeño video con la otra civilización que yo todavía no he hecho un video que podría ser muy pronto para que puedan para que puedan ver las diferencias esto ha sido hasta todo hasta la próxima vamos a ver vamos a ver vamos a ver